El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reportó que en el estado de Jalisco existe una disminución en el homicidio doloso que se complementa con la baja en la incidencia delictiva que también se ha presentado. Durante la conferencia de prensa matutina en Zapopan, Jalisco, en su reporte de seguridad, el titular de la Sedena añadió que el robo de vehículos y la extorsión son otros de los rubros a la baja. En la incidencia delictiva identificamos cuatro delitos que van hacia la baja, como vemos el robo de vehículos, la extorsión, está también el robo a casa habitación, el homicidio doloso también a la baja y el total de delitos de impacto también se ubican hacia la baja. Tres delitos con una tendencia hacia la alza, lo que es el secuestro, la trata de personas y el robo a transporte. En el caso del secuestro hay una cantidad importante de secuestros exprés, pero a pesar de que está a la alza, el lugar que ocupa el estado es el 29 lugar. Aquí vamos a ver rápidamente las gráficas. El secuestro tuvo dos eventos en octubre. Hasta octubre es donde tenemos la información que genera el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es en que se basan las gráficas. Entonces, dos en octubre y en el año han tenido 17 eventos de secuestro. En lo que es homicidios dolosos también hacia la baja, 145 en octubre, 1,558 homicidios dolosos en lo que va del año 2021. Sandoval González agregó que los delitos de alto impacto fueron 4,768 en el mes de octubre. Sin embargo, dijo que existen ocho municipios con mayor incidencia delictiva, por lo que se trabaja junto con las autoridades estatales, pues se tiene, dijo, mayor presencia policíaca. Otra de las acciones desarrolladas son la erradicación de más de 4,000 plantíos de marihuana. 42 toneladas de ella fueron aseguradas, 53 kilogramos de cocaína, 52 kilogramos de fentanilo. También fueron asegurados metanfetamina. 14 laboratorios fueron destruidos y 722 detenidos, entre otras acciones realizadas en el combate a la delincuencia. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.